¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida. Mi nombre es Samarí Zambar y esta es la primer clase del taller literario. Esta clase tiene una primer parte que es por dónde comenzar y una segunda parte por dónde seguir. La primera parte más que nada se enfoca en aquellos que todavía no se animaron a lanzarse a escribir. Y la segunda parte es para estas personas que todavía no se animaron a empezar y para los que ya están escribiendo. Así que vamos. ¿Por dónde comenzar? La escritura es un camino que se hace al andar. En la presentación de este taller hacía una pregunta. ¿Qué se necesita para ser escritor? A lo que respondí, solo algo que contar y todos tenemos algo que contar, qué decir o qué expresar. Lo demás es un camino que se hace al andar. Como siempre, cada vez que retomo este taller, hago la misma pregunta. ¿Qué te detenía o qué te detiene ahora para empezar a escribir? Generalmente la respuesta antes iba más a la capacitación que uno tenía como posible escritor. Y hoy la respuesta fue más hacia el miedo de fracasar, hacia el miedo de no hacerlo bien. La verdad que me tomó por sorpresa y no sé si este cambio en las respuestas es porque están cambiando las cosas en el mundo de la literatura, algo que ya hablaremos en su momento. O por la situación que estamos viviendo hoy, hoy junio 2021. Así que en esta primer clase, por dónde comenzar, vamos a hablar de estos dos puntos. Estamos de acuerdo con que para ser escritor solamente se necesita algo que contar, que expresar, que decir. Todo lo demás son herramientas de las que nos vamos a hacer para escribir. Creo que lo más importante que tiene que conseguir un escritor o una escritora es su voz. Y esto es también un poco lo que vamos a trabajar en el taller. Algunos de ustedes ya lo han conseguido, otros no. ¿Y de dónde sale esta voz? Cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y justamente de ahí es de dónde sale la voz de cada escritor o de cada escritora. Pero los voy a dejar con la intriga. Vamos a hablar más de esto en la clase, la importancia de escribir. Uno de los motivos por los que muchas personas no se animan a escribir es porque no se sienten capaces. Ya sea que no tengan una buena ortografía o que no hayan estudiado algo referido a la literatura. Pero he aquí un pequeño secreto. Todo lo que tenga que ver con la escritura se mejora escribiendo. La ortografía, por ejemplo. Podemos ir escribiendo y corrigiendo a cómo avanzamos. Nos podemos valer, por ejemplo, del programa de Microsoft Word, de la computadora, del corrector en nuestro celular. Y quien tenga la posibilidad, ¿por qué no? Agarramos esos profesores que dan clases particulares de lengua y le decimos, no, no quiero que me enseñes a analizar una oración. Lo que quiero es que te sientes conmigo a corregir mi texto. O todos tenemos ese familiar que se jacta de tener buena ortografía o ese amigo o amiga. Bueno, le decimos, dale, vení. A ver, mostrame. Y nos sentamos a corregir nuestros textos. Tampoco es necesario estudiar algo referido a la literatura o a la escritura para ser escritor. Esto es un camino que se hace al andar. Sí, la teoría puede ayudar y de hecho hay muchos libros para leer sobre el tema, pero sin la práctica no va a servir de nada la teoría. Está también el miedo de no hacer bien, por ejemplo. Mis diálogos van a ser malísimos y no voy a saber cómo describir personajes. ¿Cómo vas a saber si algo te va a salir bien o no si no lo intentas primero? No voy a poder escribir un cuento, es muy difícil. No lo vamos a saber hasta que no lo intentes. Nadie nace escribiendo, ni los autores son los que más admiras, ni siquiera ellos. El bebé no viene ni con un libro ni con un pan abajo del brazo, no. Pero además, una vez que pones en práctica la escritura, podés saber qué te gusta y qué no te gusta de tu escritura, porque eso también es importante. No todos escriben igual, no todos escriben igual. Pero cómo saber qué hay que mejorar si no lo pones en práctica. Una vez que lo hagas y encuentras lo que tienes que trabajar, ahí está este taller. Y de hecho, ya mismo te tendrías que poner a escribir. Ya mismo. Le pones pausa a este video, le pones un me gusta a este video y te vas a escribir. Después lo seguís viendo. Tal vez te sorprendas de vos mismo, vos misma, cuando escribas tus primeras líneas. Yo sé que sí. Pero si aún no te animás, sigamos hablando. Entonces sigamos charlando. Creo que mejorar la escritura es encontrar la forma en que a uno le resulte mejor hacerlo. En lugar de la forma correcta de hacerlo o la forma en que los otros lo hacen. Ya vamos a hablar bien de esto en la clase, la importancia de escribir. Te voy a dejar con las re ganas de esa clase. Vas a ver. Por lo pronto, no olvides que muchos de los autores que seguro tenés en tu biblioteca hicieron su camino rompiendo reglas, escribiendo como la gente decía, de esta forma no se hacen las cosas o no te atrevas a hacerlo. Ah, mira, lo hice. Y ahora está en tu biblioteca. En fin, todo lo que le falte a tu escritura se va a ir mejorando a medida que la practiques y te hagas las herramientas que realmente necesitas. No a todos les resulta lo mismo. Veo que en los foros de escritores se dan muchas soluciones a cómo escribir. Listo, si haces esto, salís escribiendo. No a todos les resulta lo mismo. Vos tenés que encontrar qué cosas te resultan, qué necesitas y demás. Y sí es muy importante que tengas presente que no existe el escritor perfecto. No importa cuántos años de práctica tengas vos o tengas yo o tenga quien sea, que siempre va a haber algo que trabajar y que mejorar siempre. Por ejemplo, ese libro que todo el mundo pone como ejemplo de la perfección literaria pasó por un montón de correcciones para estar así. Cualquier libro que llega a una editorial pasa por cambios, por modificaciones. Hay capítulos que te mandan a reescribir, hay capítulos que te mandan a sacar, hay capítulos que te lo cambian de lugar. No es que uno escribe el libro, lo corrige, lo trabaja. La editorial dice, bueno, dale, te lo publico. Listo, mandalo imprimir. No, vos lo pudiste haber corregido y trabajado un montón que la editorial viene y te lo hace de goma igual. Entonces, no es algo imposible escribir. Tu artista tiene sus virtudes, pero también tiene sus falencias. Nosotros vemos el trabajo final. Ahora, el miedo que más veía en las redes cuando hice la pregunta hace unos días era el miedo al fracaso. Alguno será el no poder escribir un cuento o una novela o lo que quiere escribir. Otro será no llegar a publicar. Otro será no llegar a impactar a los lectores. Cada uno tiene su definición de fracaso. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu miedo? Pero empecemos por el final con este tema. El mismo autor que le encanta a miles de personas, a otros miles les parece terrible. La misma obra que hizo llorar o que hizo estremecer o que hizo reír o las tres cosas juntas a un montón de personas, a otras miles no les movió ni un pelo. En la escritura, así como en el arte, no existe la perfección. Y eso que impacta a muchos, a otros, no los va a impactar. Todo escritor y todo texto tienen sus lectores. Los tuyos también. Vos también. Hay que salir a buscarlos. Y antes hay que escribirlo. Y antes hay que trabajar el texto. Pero tus lectores van a estar ahí. Más hoy con la facilidad que tenemos de las redes. Hoy podemos hacernos páginas, autopromocionarnos, movernos. En resumen, nadie nace con su primer libro bajo el brazo. Todos estuvieron donde vos estás ahora. Hayas empezado a escribir o no. La escritura no se trata de magia o de algunos pueden, otros no. Se trata de trabajo, de práctica, de un hacer, de un intentar, de volver a intentar, de corregirse, de trabajarse. Si ellos pudieron, ¿por qué vos no? Dejemos hasta acá lo que es la primer clase. La siguiente es por donde seguir que vamos a hablar un poco sobre algunos pasos a dar, algunos consejos, algunas ideas. Y ya después nos metemos de lleno en lo que es la escritura, en lo que es el escribir. No olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir si te parece que alguien más puede disfrutar de este taller. Nosotros nos estamos viendo, leyendo y escuchando en la clase que viene. ¡Suscríbete al canal!